Lamentablemente, y lo digo con todo el dolor de mi corazón, Miguel Ángel, el chico de esta formación, falleció hace pocos días. El caso es que el 50% de ese grupo que ha querido estar aquí hoy, y ese 229, que se ha querido. ¡Bravo, Rosalía! La vida nos da bofetadas, cuñetazos. Zancadillas nos parte por la mitad, pero la vida también nos da música. ¡Bravo! Bueno, pues déjame que me guste un momentito esta canción que me ha gustado especialmente. Es una canción que yo tuve la suerte de interpretar en el disco, ¡ay, ya no me acuerdo qué disco! Es una canción preciosa que cuando me comentaron la posibilidad de que hiciéramos algo juntos, viendo lo bien que tocabais, que tocas tú la guitarra y lo bonito que cantas, me parecía que era una canción preciosa para hacerlo a duro, ¿no? Y de que nos cuesta seguir cada día, porque cada vez hay con más tropiezos, ¿no? Pero bueno, como dice la canción, ¿quién dijo que todo está perdido? ¡Yo la gozo de este corazón! ¡Bravo! 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 Sabina o la voz ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¡Cuánta sangre que se ha llevo enrido! Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil... Ya sé qué pasa... No será tan simple como pensaba Mi pecho hizo caer en la misma Una cuchillada de amor Una de los pobres siempre agrieta Yo me cobrecé mi corazón Como un documento inalterable Yo me cobrecé mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Me iré tranquila, me iré despacio Y me daré todo y me daré algo Algo que me ayude a morir Aplausos Cuando no haya nadie excepto lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando las afeitas no alcancé Yo vengo a ofrecer mi corazón Y amor de cariño sin esperanza Amor de vida y amor de marzada Cuando me caerá Esta no es la casa De cambiar tan solo por cantar Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Y amor de la muerte y amor de la vida Bien, vamos Quien dijo que todo está perdido Y amor de la muerte y amor de la muerte y amor de la muerte Gracias.